Y hoy vamos a estar mostrándoles a ustedes o haciéndoles escuchar para decirlo con precisión Música de película como lo hacemos habitualmente en este horario, en este espacio En español se tituló En una isla tranquila del sol El título original que le pusieron los americanos fue Summer Place La música la compuso Max Steiner En 1959 se hizo la película En 1960 se mejoró la música Se utilizó un trabajo hecho por Percy Faith En una isla tranquila del sol La orquesta de Percy Faith enriqueció y mejoró el original Y así entonces en esos años En 1960 la versión que hizo justamente Percy Faith alcanzó el número uno en el ranking durante nueve semanas consecutivas Un récord en ese momento muy difícil de superar El tema se ha tratado en versiones instrumentales o vocales por numerosos artistas Y nosotros por supuesto tenemos también la versión correspondiente que aquí va Música de haciéndole al final de la próxima Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.